Aquí estamos con los artesanas, las artesanas de la Villa Primero de Mayo. Súbanme el volumen porque vamos a bailar un poquito a esta hora de la mañana. A ver, escuchemos, este es el rap del Bomberotón. Tenemos música ahí para que hagamos el rap. ¿Rapea usted o no? Sí. Rapea, rapea la señora. Así que vamos a ponerle la música. Vamos, vamos haciendo rap. Entonces, vamos. Vamos, vamos bailando. Súbanme la música. Le haga solamente las manos así, vamos. Vamos a saludar por este lado. ¿Dónde está Julia? La señora Julia, que es presidenta de los artesanos de la Villa Primero de Mayo. Gracias, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días. Gracias a ustedes por visitarnos. Para mostrarles nuestra producción, para invitar al público en general que nos visite, pueda observar, apreciar nuestros trabajos y pueda consumirnos. Eso es lo más importante. ¿Cómo es que nace en todos ustedes la Asociación de Artesanos de la Villa? Ya se puede decir así, ustedes la presiden al mando. Nacemos pues a consecuencia de la pandemia, ¿no? Este, no sabíamos qué hacer. Empezamos a vender, por lo menos yo vendí por redes sociales. Y luego tuve que convocar a las artesanas netamente de la Villa para que podamos conformar nuestra asociación. Bueno, buenísimo. Bueno, aquí tenemos collares. Vamos a mostrarle a la gente, por favor, que está en este momento en su casa. Hoy ustedes van a poder venir a comprar, a ver, a probarse, a ver este. Mire, Valeria, esto le va a quedar precioso. Usted iba a combinar con su blusita. Es un trabajo que está hecho en acero, más los cristales. Ya está. A ver, aquí me lo voy a... Me lo puede sujetar al micrófono, yo me voy a poner el collar. A ver, chicos, ¿qué les parece? Ahí, ahí está. Miren, este me combina perfecto, ¿no? Hay muchos igual. Miren las manillas. Hablemos un poquito de los precios. 5, 10, 20, 30. Es accesible para todos, ¿verdad? Sí, los precios son muy accesibles, hay desde 5 para arriba, ¿no? Ahí está. Yo podría ser su modelo, miren. Ahí está. ¿Qué le parece? Sí. Contratada. Contratada, me dice. Le vamos a saludar también a la señora Marianela que tiene tejidos en perla. ¿Nos puede mostrar un poquito? Bueno, ya hago así, esto se llama servilletero, portatec, por ejemplo. Bueno, este es para poner este corjetero. Hay carteritas también se hacen, están las carteritas. Miren, estas carteritas para los niños y están súper de moda para las grandes también. Miren este monedero, por favor, me encanta. Por ejemplo, ¿este cuánto cuesta? Mírenlo. Esto es 30. Esto es boliviano. Miren, impresionante. Vamos a saludarla también a la señora Lorena porque aquí hay jabones. Permítanme, por favor. Aquí está. Miren, jabones de coco, manzanilla. Ya, tenemos de todo, jabón de todo este aloe vera. Contémosle a la gente. Bueno, muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por venir a mostrar nuestros productos. Somos personas artesanales, mujeres emprendedoras, como se dice. Diga talentosas también porque yo sé que, yo le voy a decir, pero usted diga también talentosas. Talentosas y que luchamos por el día a día pues para sacar a nuestros hijos, a nuestra familia adelante. Como ve aquí tenemos nuestros jaboncillos artesanales, son de la vida, de vida aloe. Tenemos alcohol en gel, tenemos gel hidratante. Alcohol en gel hidratante, jabón de coco. ¿Dónde va a estar usted para que la gente venga? Yo estoy aquí en la plaza, estamos todo el grupo de las artesanas y los invitamos para que vengan a apreciar. Un súper descuento va a haber, ¿no ves? Cuando todos vengan a buscarle aquí la señora Julia, Marianela también y la señora Lorena. ¿Están de acuerdo? Ustedes digan sí nomás.